Gracias, muchas gracias. La verdad que muy contenta, aceptando el desafío que me ha propuesto el doctor Regazzoni de hacerme cargo de la agencia Crespo. Para mí, la verdad que pensaba que solamente cubríamos Crespo, pero no, cubrimos varias localidades que vienen a hacer todos los trámites de PAMI, como Ser Ramírez, Villa Libertador-San Martín, la zona de Púlgari que está pegada a Villa Libertador, Viales, Seguí, varias localidades, es decir, también en la parte social, como Nogoyano cuenta con asistentes sociales, estamos compartiendo a Laura, que es nuestra asistente, y los bolsones en Arangura y Hernández también somos responsables nosotros. Así que una amplia cobertura tenemos de varias localidades vecinas. ¿Proveniente, en tu caso, de qué trabajo y de qué localidad? Bueno, yo soy de Paraná, hace 17 años que vivo por una cuestión de salud en San Benito, la zona rural de San Benito. Ejercí también la docencia, fui maestra rural y directora de cuarta categoría, en Crucesita a Séptima. Después trabajé también en la parte privada, tuve comercio, y la verdad que también mucha parte de la parte social en fundaciones. Por eso se ve que a nivel nacional han visto mi perfil social, y la verdad que siempre digo lo que es trabajar con el adulto mayor es una de mis habilidades, junto con los menores también. Bueno, ¿y con qué panorama te encontrás en esta sede? Mira, el panorama es de que son muchos afiliados para la agencia, había poco personal, entonces por ahí los reclamos que llegaban a PAMI Central eran la atención, entonces decidimos ponerle una impronta de que para nosotros el afiliado debe tener un trato digno, debemos tratar de una posibilidad porque pertenece a ellos, nosotros manejamos fondos públicos, pero que son fondos aportados por los jubilados, tener una atención de excelencia. Entonces hemos puesto, además de mi nombramiento, también viene una persona de Crespo, muy conocida, Andrés Espriafico, que también suma porque conoce mucho a la gente de Crespo, viene a dar también soluciones en el caso de que hay trámites muy atrasados, entonces nos estamos poniendo al día a tratar de que la agencia funcione como debería haber funcionado siempre. Bueno, dos personas más que se suman, lógicamente que el panorama prontamente va a ser otro. Sí, ya en esta semana nos hemos estado poniendo al día, la verdad que tengo que ser agradecido también con el personal que estaba trabajando porque atender tres personas a la cantidad de afiliados que llegan a esta agencia es increíble lo que han hecho, así que por ahí siempre digo, si no se hizo más es porque realmente no tenían el tiempo suficiente como para atender semejante demanda, así que muy agradecido con lo que han realizado hasta ahora. Así que bueno, vamos a ampliar en este sentido todo lo que es la atención, sumando todo lo que el PAMI por hoy está informando, que los afiliados desconocen, entonces es mejorar la calidad de atención más que nada. ¿Qué tipo de atención o asesoramiento realizan ustedes en esta sucursal o casa central sería de acuerdo a la zona? Sí, mira, acá se hacen todos los tipos de trámite que el PAMI realiza, todos los servicios, cuando necesitamos de autorización que se hacen en PAMI central, que le llamo yo acá a la sede de Paraná, se eleva el trámite, y hay algunos trámites que demoran 72 horas, otros llevan un poco más de tiempo, estábamos muy atrasados con los reintegros, la gente por ahí consulta, uy, yo hice un reintegro, ahora como ser estaba hoy yo justamente pagando giros que han llegado de expediente, que habían sido tramitados en el 2014, es decir, recién ahora entró y vamos tratando de que los tiempos empiecen a acortarse, también entre 2015, sabemos de las demoras, pero bueno, también en una realidad con el PAMI que nos encontramos cuando se asumió esta nueva gestión, así que bueno, tratamos de ir poniéndonos al día. También algo que nos estaban reclamando los afiliados, que en eso invito, si hay médicos que quieren sumarse a ser prestadores de PAMI, que pasen por la central aquí de PAMI de la agencia, nos dejen un currículum porque nos interesa ampliar la prestación de servicios, es decir, que haya más médicos de cabecera, que haya especialistas, y con respecto a esto quiero también informar lo que ayer desde PAMI a todos los jefes de agencia nos comunicaron. Los especialistas que se adhieran a la receta electrónica, lo que se está pagando por prestación es 200 pesos, es una cifra importante porque hay otras obras sociales que pagan menos que PAMI. Por ahí vemos el conveniente que algunos médicos no quieren sumarse a lo que es la receta electrónica, entonces sí, si hacen la receta manual, se les paga 65 pesos por prestación. Entonces, muchos médicos en la provincia ya se han adherido al sistema con PAMI de recibo electrónico de los recetarios, entonces se les paga 200 pesos por atención. Así que sería importante por ahí que se acerquen los prestadores, necesitamos quinesiólogos, porque hoy por hoy tenemos ese inconveniente que no tenemos acá quinesiólogos, prestadores con PAMI, entonces la verdad que les invito a que se acerquen a la agencia para poder sumarse como prestadores y vender un mejor servicio a la comunidad. Otro dato no menor es que nos comentes el horario de atención, los días designados también, si ha tenido modificación, y por supuesto si van a continuar prestando servicio en el local que actualmente tienen. Sí, vamos a continuar en el mismo local, el horario no se modifica en absolutamente nada, son de 7 a 14, y por lo general por ahí pueden recibir llamados míos, porque yo sí estoy hasta las 15, la oficina está cerrada de 14 a 15, pero ese horario lo usamos para comunicarnos con personas por ahí cuando llegan expedientes y tienen que pasar a cobrar algún reintegro, personalmente hago los llamados, como los hice en el día de ayer, por ahí no es un horario, pero es el horario que nos queda disponible, de cuando no hay atención al público podemos disponer de ese horario. Así que yo sí, los invito a que cualquier sugerencia, queja, reclamo, soy de puertas abiertas, todas las críticas son constructivas para mejorar el servicio y para mejorar la atención de los jubilados. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirnos informar a la comunidad.